Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos con el abogado y escritor vallecauticano Jaime Patiño Santa. Jaime, bienvenido al canal VoxMove. Bueno, ya tienes varios, como tú dices, escritos y libros que te han dejado todo ese tipo de experiencias, pues te han marcado y están enfocados todos como a este tema. Cuéntanos un poco de ellos, por qué tomas la decisión de abordar estos temas que a veces son tan difíciles y controversiales. Digamos, mi primer tema espiritual se llama Conversaciones con Anita. Anita es un ser del Cauca que recibió el don de la sanación. Entonces yo fui testigo de grandes obras que ella realizó porque podía sanar personas y lugares. Yo compartí con ella cinco años y también curaba lugares porque en aquellas situaciones donde se presenta violencia de cualquier tipo, la guerrilla, paramilitares, ejército, donde se mata a tantas personas, allí queda la energía del dolor y la energía del sufrimiento. Anita podía trascender todas esas energías negativas y de dolor. Y a partir de los encuentros con Anita, escribí el libro que se llama Conversaciones con Anita, que fueron nuestros diálogos sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades. También encuentro a Sin Miedo a Morir, que fue otro gran libro que está dentro de tus obras. En este, ¿cómo apoyas también? ¿Haces acompañamientos a la gente? ¿Todo son vivencias? Para muchos críticos, digamos, de literatura, Sin Miedo a Morir es un gran tratado sobre la vida, la muerte, los ciclos de la vida. Allí tú encuentras, bueno, los oyentes van a encontrar temas como el perdón, temas como el suicidio, los duelos de la guerra. Allí relato todo el acompañamiento que hice en el Cauca, en Caquetá, en Putumayo, Antioquia, Caldas. Acompañando miles de mujeres, viudas, miles de huérfanos que tenían grandes temas. Y sobre todo porque pude comprender allí que cuando las personas tienen tanto dolor, si no logran transmutar ese dolor a través del perdón, ese dolor puede convertirse en enfermedades y en cáncer. Ahora llegas con una nueva obra, El Vuelo del Colibrí. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo ya de este libro. El Vuelo del Colibrí es orientar y acompañar a personas y a familias que están viviendo dramas de salud. Yo recorro hospitales, clínicas, casas, donde hay pacientes en procesos terminales. Y allí me encontré con verdaderos dramas, con familias que no sabían qué hacer con sus seres queridos. Por ejemplo, seres en estados parapléjicos, por accidentes de tránsito, en estados vegetativos. Personas con dolores indecibles, insoportables, que ni los analgésicos, anestésicos y opiáceos les sobraban. Y personas que fueron muy destacadas en la sociedad, como trabajadores, como empresarios, como profesores universitarios, como escritores. Que a partir de un Alzheimer o de otras enfermedades, entraron en unos estados para ellos muy lamentables. Y entonces estas personas estaban pidiendo luces y orientaciones, como también los médicos. Que me pidieron que escribieran un libro, Morir con Dignidad, en el propósito de orientarlos desde una perspectiva ética, jurídica, filosófica, sociológica. Una mirada católica de las religiones cristianas. Y también cómo en Colombia el Congreso de la República no ha creado una ley sobre la muerte digna. Pero la Corte Constitucional, a partir de casos reales, ha ido construyendo una línea jurisprudencial. Y en este momento, morir con dignidad es un derecho fundamental. Bueno, ya detrás del nombre, el vuelo del colibrí y el uso de este, ¿qué viene detrás? ¿Qué significa? Claro. El colibrí es un ser muy especial. Por ejemplo, yo vivo en el campo y muchos colibrís entran a mi casa y me ha tocado cogerlos y su cuerpo es muy sutil. Y el colibrí es el ave que, siendo el ave más pequeña, tiene el cerebro más grande, que es lo que le permite todos estos movimientos. Pero todas las civilizaciones han tenido al colibrí por un símbolo muy especial. Si tú vas al Perú, encuentras a Cusco, a Machu Picchu, pero encuentras en el desierto las líneas de Nazca. Y uno de los símbolos más importantes es el colibrí. Si vas a México a compartir, digamos, con la civilización azteca, ellos tenían un templo del dios del colibrí. Y si vas a las comunidades indígenas norteamericanas, para ellos el colibrí era un ser muy especial. Entonces, el colibrí es un símbolo, digamos, que une la tierra con los mundos superiores. Y por eso lo hemos traído acá en este texto. Y al comenzar cada capítulo, vas a encontrar un mandala y un colibrí. Este mandala y este colibrí fueron pintados por mi hija. ¡Oh, qué chévere! Que estudia aquí en Bogotá, un doble programa de Derecho y Literatura, pero además es artista. Entonces hizo estos mandalas y estos colibrís al comenzar cada capítulo del libro. Entonces, en la obra, como tú puedes apreciarla, es una obra muy bien editada, con su carátula, con las imágenes interiores, con una letra muy legible, pero sobre todo el contenido. Bueno, ya el libro ya se encuentra disponible en las diferentes librerías, donde lo pueden ya conseguir. ¿Qué eventos se vienen? ¿Tienes algo pendiente? Sí, claro. Se consigue en la librería nacional, en la librería panamericana, en la librería Lerner. En este momento estamos en Bogotá compartiendo el libro. El 18 de septiembre estaremos en Cali, en la biblioteca departamental, a las 7 de la noche, lanzando el libro en Cali. Y muy próximamente tendremos un gran encuentro en Bogotá, en la Universidad de Santo Tomás, que próximamente indicamos la fecha y la hora. Ok, las redes sociales o la página donde pueden contactarte para la gente que quieran saber más de ti, de todo lo que haces y que puedan, digamos, necesitar de tu asesoría y de tu acompañamiento. Con mucho cariño, todas las personas que estén viviendo estas situaciones de salud en sus familiares, pueden contactarse con la página Sin Miedo a Morir en Facebook. También en el correo electrónico jaimepatinosanta.es y allí vamos a estar interactuando y dando todas las orientaciones que las personas estén requiriendo. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros estas grandes experiencias que, pues, como decíamos, para muchos son muy difíciles como de llevar. Pero conocer a alguien que, como tú, que colabora, ayuda y apoya a hacer como ese tránsito, entonces es muy importante. Muchas gracias por venir a Canal Box Move, como siempre, bienvenido. Para mí ha sido un gran gusto estar con ustedes, agradecerles la invitación y lo más importante es que este mensaje pueda llegar a miles y miles de familias que lo están necesitando en muchas partes de Colombia.